Mira La frontera Si tú no emocionalizar acabarás Que algunas veces dicen cosas bellas Ya que no le doy mentir a sus fronteras Andando con los padres Corriendo a irse en la quantum Buscando los motivos Por los cuales vivir Así pasó la vida Buscando los sueños Buscando a alguna diosa Que me ayude Oh, sí Dice que yo soy vagabundo Dice que mi alma es de otro mundo Aunque siempre vivo, hechicera Busco que la gente me quiera Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no En homenaje A Juanchi Vasco El galeno ¡Una bulla galeno! ¡Dominiqueno! ¡Ay! ¡Y soy yo de nuevo! ¡El amiguito! ¡Buenos noches! A un espejo manchado Con amarillos del viento Y unas corginas sillonas El más barato pretonas Una bombilla desnuda En un techo desconchado Y un catre desvencicado Que chileaba lastimoso Lentamente un presuroso Según fuera nuestro bolso Y sobre una mesa coja Unos libros adiñados Que quedaban olvidados Hasta había entrado el curso En un lugar preferente Desde aquel portal retrato Estabas tú todo el rato Con el flequillo en la frente Sonriendo con recado Como quien dice presente Que la teníamos entonces Porque tanto hemos cambiado Afuera pasaba el tiempo Y si yo vio ese avión Y si yo vio ese aviento No sería sin gran cuidado Pues vivíamos el momento De aquel precioso momento Para amar y ser amado Esa fama La alegría del merengue Que no muera el merengue Y una bulla Para figuras Jorge Hernández Que viva el merengue Si me muero hoy Tú tienes la culpa Porque yo te quiero Y tú no me buscas Tú eres la mujer Que siempre he querido Y me ando buscando Para estar con ti Hace muchos años Que te estoy queriendo Va pasando el tiempo Y me estoy muriendo Si yo me muero por ti La noche voy a salir Si yo me muero por ti La noche voy a salir Porque te voy a ocupar Porque te voy a matar Porque te voy a arañar Porque te voy a asustar Porque te voy a ocupar Porque te voy a Porque te voy a A ti no te conviene Que te salga un muerto A ti no te conviene Que te salga un muerto Porque te voy a empujar Porque te voy a matar Porque te voy a arañar Porque te voy a asustar Y Tony se va Y Tony se va Y sigue Bonito A que no adivina Ese traba lengua A que no adivina Ese traba lengua Que Rafa lo dice Ese traba lengua A María la loca Yola la loca Teresa la loca Yola la loca Yola la loca Yola la loca Rubita loca Dale la loca Yola la loca Yola la loca Yola la loca Carla la loca Teresa la loca Sofita loca Yola la loca Dale dale vamos Loca La loca Todo el mundo ahí con las manos La loca Vamos todo el mundo ahí Vamos a las manos La loca Todo el mundo ahí La loca La loca Vamos La loca La loca Rafael La loca La loca González Y donde están Los dominicanos Que me vengan Que con la mano arriba Hueva Hueva Hey 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 Rafael Rosario Dale dale Marilla la loca Sofí la loca Teresa la loca Mabel la loca Arely la loca Y no es si la loca, Sofita loca, tú eres la loca ¡Una bulla a las mujeres! ¡Echa! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Arriba dominicanos! ¡Los que son dominicanos, que levanten la mano! ¡Ae, ae, 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 ae Muchas gracias mi gente Dios los bendiga